Es una apertura paulatina, nosotros le llamamos, lo que queremos hacer nosotros son eventos seguros, entonces para eso tenemos que, bueno, el Ministerio de Salud Público está proponiendo hacerlo de forma paulatina. Para nosotros obviamente queremos empezar ya todo, queremos hacer todo porque hace 15 meses que estamos parados, tuvimos un lapso de noviembre a febrero más o menos, en donde tuvimos este mismo protocolo que apenas da para poder trabajar, o sea, los eventos grandes no se hacen, no hay baile, el aforo es limitado a 80 a 100 personas, y eso es imposible, sobre todo, por ejemplo, para el show en vivo, para las fiestas, para los estadios, un salón, por ejemplo, de gran magnitud o una chacra, que pueda meter en 1.500 metros cuadrados, 1.500 metros cuadrados, 500 personas, meter 80 personas no le sirve porque no le es rentable, y no le es rentable tampoco sacar a la gente del seguro de palo, porque no la puede sacar por un evento de 80 personas, porque tampoco es que vas a tener eventos todos los días, capaz que tenés uno, entonces esto le va a dar un alivio a mucha gente, hay muchos colegas que van a trabajar, sobre todo en el área nuestra, como te dije, los fotógrafos y los videógrafos, también el resto del rubro, pero va a ser mínimo, dando capaz que un 3% o un 5% de la gente que está en problemas ahora, y ese 5% va a trabajar un 5%, tampoco es que va a trabajar y se le soluciona la vida, o sea, tendrá un evento, para que tengas una idea de un fotógrafo, tipo, yo qué sé, hay compañeros nuestros que tuvieron un evento en ese lapso de noviembre o marzo, que hubo con este mismo protocolo, en mi caso personal, yo tuve 6 eventos, tipo boda, algún evento empresarial, pero lo mío fue algo glorioso, te diría, hay gente que no tuvo nada o un evento, y así vos no podés vivir, o sea, no estamos pidiendo ayuda, ni queremos ser, ni caridad, lo que queremos es volver a trabajar, y bueno, con este protocolo, vamos a ser claros, nosotros agradecemos a la Ministeria de Salud Pública que nos haya invitado a estar en esa mesa, el lunes pasado, y poder haber hablado, nosotros en ese caso estuvimos por, hacemos eventos, estaba también la Cámara de Eventos de Uruguay, estaba la otra Cámara de Eventos, y bueno, estamos muy contentos de haber estado y de haber dejado ideas para que el Ministerio las tome en cuenta, y que las haya tomado como las tomó, pero esto es apenas una luz que sí nos da alegría, porque es una luz, es decir, bueno, estamos comenzando y estamos transitando un diálogo con el Ministerio de Salud Pública para mejorar, como ellos nos dijeron a fin de julio, tener una reunión y ver si podemos ya ampliar el aforo según cómo se esté dando la vacunación, cómo se esté dando el tema de los casos que están bajando claramente, entonces, si eso se empieza a alinear, capaz que nos amplían el aforo, y quizás nos puedan habilitar el baile, para eso nosotros propusimos que tuvieran los eventos con vacunados y nada más, como es el protocolo responsable, para poder arrancar con un baile y todo eso, quedaría que ahí sí trabajáramos todos mucho más. Y bueno, igual la asociación también va a seguir trabajando en otras cosas, como con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, en ampliar hasta diciembre los subsidios que nos dieron ahora en mayo, junio y julio, creemos que es fundamental para poder sobrevivir, para los trabajadores y para las pequeñas empresas tipo Mides, Monotributo Mides, 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 Monotributo, y Unipersonales tipo Literalé, que no estén facturando, les corresponde el subsidio, entonces, es fundamental para que puedan sobrevivir. Y también, los beneficios tributarios, como la exoneración del 100% de los aportes patronales, el mínimo mensual de IRAE, los adelantos de los impuestos al patrimonio, y bueno, y todos los beneficios, por ejemplo, de los entes, también un 100% de encargo fijo, también vamos a pedir que se extienda todo hasta diciembre, es una necesidad que tenemos. Obviamente, aunque nos larguen el trabajo, esto lleva una producción de a veces seis meses, un año, que la gente diga, bueno, me encaso en seis meses, o ahora sí hago la fiesta, la hago en seis meses, entonces, no es que julio vamos a trabajar, agosto vamos a trabajar, septiembre vamos a trabajar, apenas vamos a hacer un evento, y capaz que de acá a diciembre hacemos dos o tres eventos, entonces necesitamos una ayuda por todos estos 15 meses que estuvimos sufriendo, creo que no es nada del otro mundo, y creemos que es posible que lo hagan. O sea, Pablo, que se comienza a trabajar, se ingresa en una etapa nueva para ustedes, dentro del sector, con un escaso margen, como tú bien lo estás explicando, pero con cierto optimismo mirando para adelante, y viendo esa posibilidad de que los pasos se vayan cumpliendo de manera firme. ¿Se puede considerar positivo ese ida y vuelta que hay con las autoridades para tratar de buscar una solución a corto o mediano plazo y no pensar tanto en el año que viene, por ejemplo? Claro, como te dije, está buenísimo haber tenido una apertura, por más leve que sea, porque quiere decir que, bueno, ya no estamos muertos, nos están tratando de resucitar, es una ayuda que, o sea, quieras o no, es una ayuda que estamos recibiendo y que podamos volver a trabajar. Es un derecho que tenemos, pero bueno, es una ayuda. Nos están escuchando. Bueno, eso es importante. Es importante también hacer las cosas de forma paulatina, como nos dijo el Ministerio, para que las cosas sean seguras y que demostrar que nosotros podemos hacer las cosas organizadas y con cuidados. El ministro el otro día dijo que nosotros éramos muy... no habíamos provocado casos, focos, porque los eventos eran organizados. No es lo mismo que una fiesta clandestina, por ejemplo, o un evento que no tiene protocolos. Esto va a ser con protocolos y entonces, bueno, nosotros creemos que eso... O sea, no todo el mundo está contento con esto porque hay mucha gente que no puede trabajar directamente con esto. Pero sí, nosotros estamos viéndolo como un comienzo. Bueno, en julio nos contamos de nuevo, fin de julio. Es mejor que nada. En fin de julio nos contamos de nuevo y vemos cómo hacemos para incrementar el aforo, para que podamos trabajar todos mucho más, y cómo podemos hacer para que haya baile. Porque el baile es fundamental. No creemos que sea tan cuco como algunos lo tienen. Nosotros creemos que con espacios, con grandes espacios como para bailar, sin, por ejemplo... La gente yo creo que no va a ir a una fiesta hoy por hoy, con ciertos protocolos, a tirarse arriba de otra, o a hacer el trecito. Capaz que bailan, pero sin la locura que teníamos antes, porque obviamente se van a querer cuidar. Inclusive podemos hacerlo con tapabocas, yo qué sé. Hay mil opciones. Pero ahí aparece, Pablo, como vital el tema de las vacunas, los resultados y la eficacia que se esté observando de parte de las autoridades y de la comunidad en su conjunto, ¿no? Por supuesto. Es fundamental que la gente se siga vacunando. Es increíble que haya 50.000 personas que no se hayan ido a dar la segunda vacuna. Yo entiendo, esto no va por un tema de, bueno, me gusta la vacuna, no me gusta. Esto es un tema de apoyar y pensar en el resto. Hay toda una población que necesita trabajar. Y vos no podés decir, bueno, yo no me quiero... No, a ver, yo... O sea, no me quiero meter en ese tema mucho, pero creo que tenemos que tratar de apoyar al resto y cuidarnos entre todos. Hay gente que hace campaña en contra de esto y yo, la verdad, no lo puedo entender. O sea, sí puedo entender que vos no quieras vacunarte, pero que no quieres que... Cada campaña en contra ya no me parece que está bien porque estás atentando directamente con la salud de todos, ¿no? Yo qué sé. Es mi opinión, esto no lo digo como asociación, lo digo personalmente. Pero, bueno, creo que tenemos que pensar en todo, ¿no? Pablo, gracias por compartir estos minutos con 2.20.hoy. Me imagino que el vínculo que tienen ustedes desde la asociación es muy fuerte con los colegas de distintos puntos del país. No sé cómo están aquí en Soriano en materia de representación, ¿no? Pero conocidos tendrás. Bueno, mirá, nosotros, antes de irme, quería saludarlos porque tenemos unos cuantos en uno de los departamentos que tenemos más socios en el interior. Tenemos hasta Artigas, Rivero, o sea, tenemos en todos lados, Colonia, Maldonado. La verdad, estamos muy contentos con eso porque nunca se había logrado. Es la parte buena de la crisis, que logramos unir a un montón de colegas y hemos logrado muchas cosas. Hemos logrado reabrir el registro civil para los colegas en todo el país. Hemos logrado canastas, hemos logrado el subsidio. Ahora estamos viendo prórrogas para el ANDE, para los préstamos que hubo. Estamos haciendo muchas cosas que antes no eran viables y al mismo tiempo organizar el sector porque el sector nuestro es muy irregular. Y, bueno, tenemos que ver el beneficio de estar regularizado y lo que nos costó no es estarlo. O sea, nosotros, la mayoría, estamos todos regularizados, pero hay mucha gente, muchísima gente, me animaría a decir, un 70% que no está regularizado y la asociación está peleando por eso. Pero, bueno, aparte de eso, y volviendo a lo que estábamos hablando, estamos muy contentos. En Soriano tenemos a Andrés Sosa, Martín Pérez, Rocina Collazo, está Carlos Manceo, Alejandro Heredia. Y esos son los colegas que están en Mercedes, en Soriano. Bueno, pero quiero acordarme también de Marco Russo, que es nuestro representante zonal, o sea, es el que se encarga de todo lo que es representarnos y estar ahí al firme metiéndole con todos los colegas de la zona y por eso tenemos tanta gente ahí, porque ven en alguien en serio y, bueno, y eso, como él está dentro de AFIU, ha logrado que mucha gente nos apoyara. Y, bueno, estamos buscando en todo el interior gente así para poder, bueno, y pronto lo vamos a ir a visitar, porque la idea es hacer una gira por el interior para contar lo que es AFIU, las ideas que tenemos a futuro y todo lo que vamos a hacer juntos. Pablo, te dejo, muchas gracias por compartir estos minutos. Un fuerte abrazo a la distancia. A las órdenes. Martín, gracias a vos, a todo Soriano, a todo el interior y, bueno, a toda la zona de por ahí, a todos los escuchas. Y, bueno, hasta la próxima, cuando quieras. Gracias.